Este es muy fácil, un poquito de disolución, mínima cantidad de HNO3 sin acumular para preparar 250 ml de disolución de HNO3 05 molar. Aquí lo que pasa es que el número de moles de una disolución tiene que ser igual que el número de moles que tiene la otra. Entonces, a mí no me gusta hacerlo así, pero como ustedes lo han enseñado así, número de moles, vamos a poner, N de A tiene que ser igual a N de B. Como la molaridad es el número de moles partido del volumen, el número de moles es la molaridad por el volumen. Entonces, la molaridad de A por el volumen de A es la molaridad de B por el volumen de B. Pues ya está. 5 por el volumen de A tiene que ser igual a 0,5 por el volumen de B, que le voy a poner el litro, 0,25. Volumen de A. Y lo demás se rellena con agua. 0,5 por 0,25 partido 5. 0,025 litro. O lo que sería lo mismo que 25 mililitros, ¿no? Eso tiene toda la lógica del mundo. Porque esta es, esta está 10 veces más concentrada, entonces con la décima parte consigue el mismo número de moles. Como mola. Y ahora tienes la libretina.